Sonará chistoso lo que voy a decir, Vitrico es una estrella de rock. Ni el mismísimo Michael Jackson, cuando entró en problemas legales, tenía el equipo jurídico que tiene actualmente. Bueno, el caso de Lorito es un caso súper interesante que nos llamó la atención. Se llama Vitrico, para empezar, la familia cordobesa le dice Vitrico. Y este caso es súper interesante para nosotros los abogados, porque presenta una situación muy peculiar. Cómo un animal silvestre es apropiado por ciudadanos, se tiene de miembro de la familia, y fuera de eso es decomisado por la autoridad ambiental sin saber que la propietaria pertenece a una etnia indígena. Son 35 años de lazo familiar. Usted se imagina el vínculo que debe existir entre una persona con un animal que incluso es inteligente, entre otras cosas, las aves son determinadas como animales inteligentes, y que crean ese vínculo afectivo, esas personas lo quieren como un familiar más. De hecho, la poseedora actual, porque es toda la familia, pero la abuelita ya con 102 años de edad y con ciertas dificultades en temas mentales, pues ya lo asumió la querida Eliana, la niña que tiene ahora mismo la custodia y posesión del loro, bueno, se la quitó la entidad. Y ella está muy destrozada y esto fue lo que nos llamó la atención. Vamos a ayudar a este tipo de personas. ¿De qué manera usted, como abogado, va a hacer para que el loro vuelva a estar con la señora Miriam? Nosotros tenemos sobre la mesa un montón de estrategias jurídicas para recuperarlo. Van desde acciones disciplinarias, pasando por acciones administrativas, pasando también por intervención de organismos de control. Es muy complejo. Y esto parece gracioso, pero igual lo voy a decir. Nuestro amigo loro amazónico, llamado Vitrico, por cariño, por parte de la gente, Vitricio, perdón, tiene toda la comunidad académica jurídica en su mayoría pendiente de esto. Oficialmente el día de hoy se nos unió el Colegio Abogado de Risaralda, en cabeza del doctor Gerardo Bernal. Y este colegio de abogados de Risaralda es súper importante y determinante en este caso porque es uno de los más respetados a nivel académico, a nivel nacional. Sonará chistoso lo que voy a decir. Vitrico es una estrella de rock. ¿Sí? Ni el mismísimo Michael Jackson, cuando entró en problemas legales, tenía el equipo jurídico que tiene actualmente. Está respaldado por más de 50 abogados de toda Colombia. Entonces este es un tema que para algunos es gracioso, para otros es triste, para otros es indignante, pero es un tema que va a dar mucho de qué hablar. ¿Alguna entidad ambiental se ha pronunciado sobre este caso? Pues la CBS de Montería, que es la entidad ambiental que tiene incautado a este animal, ha hecho varios pronunciamientos. Siento que estos pronunciamientos han sido... No quiero decirlo porque no tengo nada en contra de ellos, pero he sentido como algo retadores, ¿sabes? Como quien dice, la ley es dura, pero es la ley. O nos dan a entender, esta es la ley y nosotros estamos en el marco legal, y si nos quieren quitar el animal, que lo diga un juez de la república, escuché por ahí. Entonces, hombre, tenemos que analizar las situaciones y el alcance de esto. Una anciana en estado de vulnerabilidad, más de 100 años no es cualquier cosa. Súmale que hace parte de una etnia indígena, por Dios, es parte de su cultura y de su idiosincrasia. Entonces hay que estudiar todo este tipo de temas. Ahora, existe también un marco legal, ley 1333 del 2009, artículo 52, si no estoy mal, en su inciso sexto, establece unas excepciones donde el animal incautado, el animal silvestre puede ser devuelto. Y parte de esto es que esté demasiado domesticado, que no pueda valerse por sí mismo en su entorno natural. Es decir, lo soltamos a la selva y se lo come un león, se lo come un tigre. Bueno, estamos en Colombia, se lo come un gato, no sé, lo caza otro animal, otro depredador. O que el animal tenga alguna afectación de salud que no le permita desarrollarse como tal dentro del hábitat y subsistir. Me dicen que nuestro amigo Vitricio tiene cierto defecto visual. Hombre, ¿cómo va a cazar ese animal, por Dios? ¿Cómo se le ocurre a alguien decir que lo van a regresar a su entorno natural? Hoy radicamos la primera acción jurídica y después de esta lo que viene es una avalancha. Así que esperamos que se tomen las decisiones en derecho dentro del marco jurídico para rescatar a nuestro animal y que tengan en cuenta que Vitricio no está solo. ¿Quién gana aquí y quién pierde? Es la reflexión. El lorito amazónico que queda incautado, triste, después de 35 años de apego con su familia, que en este caso son seres humanos, los considera subandada. Triste en una situación de vulnerabilidad que no se puede devolver a su hábitat natural porque puede ser devorado por un depredador y la familia de estas personas sufriendo, llorando. Aquí tengo un montón de fotografías que también estamos anexando en los temas probatorios. Hombre, cumpleaños, bautizos, matrimonios, nacimientos. Es un miembro más de la familia. Aquí hay dos partes perjudicadas. Y la ley permite, de alguna u otra manera, que él regrese a él. Entonces el llamado es, vámonos por el marco legal. ¿A quién estamos perjudicando aquí por Dios? Nosotros les estamos haciendo seguimiento, pero mentiría en esta entrevista dónde está exactamente. Tengo entendido que está a disposición de la entidad ambiental. Me imagino que en sus patios, que en sus zonas de rehabilitación de animales. Y que a veces le permiten el ingreso a nuestra defendida, Eliana, a que lo vea. Pero más que eso, son paños de agua tibia. O sea, ya perdió un familiar y ya lo quiere tener en su casa. Y él quiere estar en su casa, me atrevería a decir. Entonces, no sabemos. Nos da miedo porque escuchamos que lo van a devolver al hábitat. Por favor, por favor, a que hábitat van a devolver a ese animal altamente domesticado. A que se muera. No, no. Terrible. Prodicio. Prodicio. Va a comer. Prodicio.